El Markov Chain Monte Carlo nos interesa diseñar una cadena de Markov, pero ¿qué significa esto? Consideremos lo siguiente, que es la extensión al caso continuo de lo que vimos antes para el caso discreto. Tenemos una distribución estacionaria pi, que es a la cual nuestra cadena va a converger en el límite de cuando han ocurrido muchas transiciones. Tengo una distribución de probabilidad q, que tiene mis probabilidades de transición. Aquí cambié levemente la anotación, antes la llamé p, pero aquí estoy reservando p para la distribución de interés. Así que q voy a usar para la distribución de transición. Pi es la distribución estacionaria. La distribución estacionaria es aquella con la cual yo integro o convoluciono con esta probabilidad de transición. Y el resultado sigue siendo pi. Entonces diseñar la cadena de Markov, dado que yo conozco pi, es básicamente encontrar q o diseñar q. Y esto es al revés, es exactamente al revés a lo que hicimos en la lección anterior. Porque en la lección anterior nosotros teníamos las probabilidades de transición y con eso calculamos la distribución estacionaria. Aquí yo voy a tener la distribución estacionaria porque es la distribución complicada que a mí me interesa. Y yo voy a diseñar un q tal que mi cadena de Markov llegue a esa distribución. Y ahora vamos a ver cómo lograr esto. Uno de los algoritmos de Markov Chain Monte Carlo, y en particular el primero, que es el algoritmo de Metrópolis. Que fue el primer algoritmo de tipo MCMC propuesto por Nicolás Metrópolis, siguiendo un poco la historia que hablamos en la primera lección. Él era colega de Ulam y von Neumann. Y él propuso este algoritmo junto también al algoritmo de Simulated Anilin en 1953. Entonces, ¿en qué consiste? El algoritmo de Metrópolis tiene integrado una especie de random walk. La cadena se comporta como un random walk. Entonces, sea el valor teta en t más uno, la variable que a nosotros nos interesa, igual al valor que tenía en el instante anterior, en el paso anterior, más un cierto ruido. Y este ruido se va a distribuir con una distribución que está centrada en cero y además es simétrica. Hay varias opciones, pero la más típica es decir que se distribuye como una distribución normal o gaussiana. Que tiene, como dije, está centrada en cero y la normal por definición es simétrica y tiene una cierta dispersión, una varianza que ahora se convierte en un hiperparámetro de este algoritmo. Entonces, dada esta definición de teta de t más uno, yo puedo escribir q de t más uno dado teta de t como esta distribución normal. Es básicamente tomar esta normal, que era la distribución de epsilon, y desplazarla tal que quede centrada en teta de t. Y yo de esta distribución, que yo llamo la distribución de las propuestas, puedo mostrear un teta asterisco o teta estrella, que viene a ser mi candidato o proposición para el valor de teta de t más uno. El algoritmo sigue definiendo una tasa de aceptación. Entonces, este nuevo valor teta estrella se va a aceptar con una probabilidad definida como alfa de teta estrella, que a su vez está definida como el mínimo entre uno y r. Donde r es este valor de acá. Que para este caso particular, como nosotros definimos q como una distribución simétrica, entonces se cancela q de teta de t, teta estrella, q de teta estrella, teta de t. Estos son iguales, se cancelan. Entonces, r es simplemente el cociente entre p, la distribución de interés, la distribución complicada que nos interesa aproximar. Entonces, nos queda cociente entre p, t, estrella, y p, teta de t. Por supuesto, si teta estrella es mucho mejor que teta de t, entonces este cociente va a ser un número grande. De lo contrario, va a ser un número pequeño. Entonces, si teta de estrella es mucho mejor que teta de t, la idea es aceptar, según este cociente, la idea es aceptar teta estrella como teta de t más uno. En cambio, si es mucho peor, lo rechazamos, y teta de t más uno va a ser igual a teta de t. O sea, la cadena se queda donde estaba. Y en el caso de que haya duda, o sea, que no se pueda tomar fácilmente la decisión, entonces lanzamos una moneda al aire y dejamos que el azar decida. Ya vamos a ver cómo se implementa eso. Un comentario respecto a Sigma Epsilon, que era la varianza de nuestra distribución de propuestas, en general tenemos que, si su valor es grande, vamos a tener muchos rechazos al hacer esta prueba. Y si su, o sea, que significa que la cadena se va a quedar más o menos quieta. Y si su valor es muy pequeño, el avance de mi cadena va a ser extremadamente lenta y voy a requerir muchas iteraciones. Entonces, este hiperparámetro, ese es lo que se espera que provoque. ¿Ya? Es algo que tenemos que calibrar. Entonces, formalmente, el algoritmo es un algoritmo extremadamente sencillo, muy elegante. Entonces, lo primero que hay que hacer es escoger una distribución de propuestas simétricas. Ahí se puede escoger, por ejemplo, una uniforme con un cierto delta en torno al valor teta de t. Eso también es bastante típico, pero lo más típico es esta distribución normal. Entonces, escogemos una distribución de propuestas simétricas. Escogemos un valor inicial, teta cero, y luego, para n de 1 a un n grande. ¿Ya? Ahí es, este es otro hiperparámetro, finalmente. ¿Cuántas transiciones voy a hacer en la cadena? Yo tengo que hacer lo siguiente. Primero, muestrear teta estrella a partir de la distribución de las propuestas. Y eso es, básicamente, samplear de esta normal y sumarle el valor de t, de teta de t. Ahí tengo, entonces, mi teta estrella. Luego, muestreo una variable uniforme en 0 y 1. Esto es, entonces, como lanzar mi moneda, por decirlo así. No exactamente, pero aquí es donde entra el azar. Luego, si u es menor que alfa, ¿ya? Entonces, acepto teta estrella como teta de t más 1. Si esto no se cumple, entonces, teta de t más 1 lo mantengo como teta de t. Recordemos que alfa, si teta estrella es muy bueno, entonces, r va a ser un número grande y alfa va a ser igual a 1. O sea, si teta estrella es muy bueno, la chance de, o sea, esto siempre va a ser cierto. ¿Ya? Siempre va a ser cierto. Entonces, voy a aceptar teta estrella. Por el contrario, si fuera muy cercano a 0, entonces, lo voy a rechazar. Y si es un valor intermedio, que es el caso donde tengo duda, entonces, tengo chance de que pase cualquiera de estas dos cosas. El otro detalle súper importante que tenemos que notar es esto, es sobre r. Entonces, aquí yo hablé de este cociente de la distribución que nos interesa. Y lo interesante es que no tenemos que conocer esta distribución de forma completa. O sea, solamente es necesario conocerla hasta una constante. ¿Por qué? Tenemos entonces el caso que está acá, que es el caso de que tenemos un posterior, ¿ya? Un posterior de nuestro parámetro teta condicionado a ciertos datos que yo observo. Y yo, por teorema de Bayes, puedo escribir verosimilitud por prior. Verosimilitud por prior, cada uno dividido por la evidencia. Y la evidencia, que es esta constante, que es usualmente difícil, se cancela. Entonces, básicamente me quedan verosimilitudes y prior para cada lado. Por eso es que yo les había dicho antes que en este algoritmo no se necesita poder evaluar P completo. No necesito conocer, no necesito evaluar el posterior. Solamente necesito evaluar la verosimilitud y el prior. Lo cual es una tremenda ventaja porque la evidencia es usualmente muy difícil de calcular. Esa es la ventaja tremenda que tiene este algoritmo en comparación al muestreo por importancia. Que necesito P completo para poder muestrear.